Que siempre, pues siempre ha querido tener un salario, pero que injustamente no le llega. Usted que trabaja 24 horas, 7 días a la semana y 365 días al año. No hay descanso para ustedes. Y es el trabajo peor remunerado en la historia. Oye, ayer unas jurídicas feministas estaban estimando que si hubiera un tabulador, acorde a los trabajos que se hacen, por ejemplo, en la vida diaria, como el contador, el administrador, el doctor, etcétera, etcétera, deberían de ganar al menos 30 mil pesos mensuales. ¿Usted qué opina, amigo del auditorio? Porque aparte de ser las encargadas de la limpieza, aparte también son las cocineras, son niñeras también, son encargadas de lavandería, son encargadas, algunas hasta de chofer, la verdad, también hacen el trabajo. Y lo hacen de manera excelente. Hacen los mandados también. O sea, es una chamba que si usted contrata una persona que va a estar en la lavandería, una en la cocina, una de chofer, una... Y juntamos todas las actividades que hacen las mujeres, de perdida tendrían que pagarles 30 mil pesos al mes. Ayer subimos este comentario a las redes sociales y pues obviamente las mujeres encantadas de la vida dicen que efectivamente así es. Incluso hubo algunas que dijeron, no, yo no quiero ni siquiera los 30 mil pesos, yo con 10 mil pesos que me den al mes, yo estoy del otro lado. Pero ¿cómo compensan ellas psicológicamente que no ganan ni un peso y lo siguen haciendo por años, años, años y más años? Pues por el amor a la familia, por el amor a los hijos y se meten eso en su cabeza de que los tienen que sacar adelante y empiezan a trabajar arduamente en ello. Si usted es un caballero que nunca ha hecho labores domésticas, una semana quédese nada más en casa. Póngase a planchar, póngase a lavar, póngase a trapear, póngase a lavar los trastes. Y son actividades tan monótonas, cíclicas, que la verdad yo no sé cómo le hacen para aguantar ahí las amas de casa. Yo creo que los 30 mil pesos le quedan hasta cortos. El trabajo doméstico también tiene un costo, señalan jurídicas feministas, mientras se ha reportado un aumento de 146% en el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar aquí en el Estado de Sonora. Las denuncias de incumplimiento de obligaciones de asistente familiar en Sonora, de acuerdo a cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han incrementado en un 146%. De 675 casos por incumplimiento que se tuvieron de enero a agosto del 2020, en el mismo periodo del 2021 se tuvieron 1.644 casos, es decir, hubo un incremento de 969 casos. En los meses del 2021, durante enero, se presentaron 145 casos, en febrero de 214, en marzo de 315, en abril de 225, y ahí nos podemos ir, amigos del auditorio. Gabriela Herrera, abogada de profesión e integrantes de jurídicas feministas, explicó que el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar está estipulado en el Código Penal aquí en el Estado de Sonora. Corresponde a los padres que incumplen con la responsabilidad que tienen económica hacia los niños y las niñas. Esto sí es preocupante, que en el Estado haya un aumento de este delito y creo que hay muchas otras mujeres que no están denunciando expuso la licenciada. Pero por lo pronto, dicen que eso deberían de ganar las mujeres que están en casa, amigos del auditorio. ¿Qué opina usted al respecto? Usted también como dama, ¿qué opina? Y otros por ahí decían, oye, le deberíamos de decir a López Obrador para que nos empiece a pagar también esa cantidad al mes. Estaría bueno, ¿eh? Imagínense usted, qué chulada. Siete con cincuenta y tres minutos.